¡Suscríbete al canal! 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 La cara de rama azul, besando la cara del niño de su Por entrar en la tuya posada, por entrar en el tuyo beso Por gozarte tu amor, Catalina, hay que por gozarte tu amor ¡Como dice! Tintín, Catalina, tintín, confesión, que a la puerta llama y el viejo canón La estrella más clara de rama azul, empujando la cara del niño ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Tintín, Catalina, tintín, confesión, que a la puerta llama y el viejo canón La estrella más clara de rama azul, besando la cara del niño ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ahí la candela! ¡Ahí la candela! ¡Ahí la candela! ¡Solteras te va a quedar! 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 Nadie en el calabazo, siente el viento en el romero, no va a vivir o cantando, y el romero corre siempre. Pero mira cómo beben los peces de río, pero mira cómo beben el pulver, del alio nacido, beben y beben, los peces de río, nouneف a dar fuego, pero mira cómo beben los peces de río, pero mira cómo beben el pulver a Dios nacido, beben y beben y beben, de la vena de seré, los peces en el río, porque la vena de seré. El de mi bebé, el de mi muerte, la vena de seré, los peces en el río, porque la vena de seré. ¡Fuera que aplauso para la peregrina, para el coreado! Y aparece en los coros de Neymasturi. ¡Qué bien, no? ¡Qué bonito esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva la Navidad! Barroño, barroño y no le debemos más, viejos los barroños cierran por acá. Barroño, barroño y no le debemos más. ¡A ver, ¿cómo dice? ¡De andorada allá! ¡Que sí, que no! Arriba se llama la balada del otro. ¡Que sí, que no! Arriba se llama la balada del otro. Dicen que es lo que no crece Pero ahora te han nacido vestido Para celebrar la fiesta Y en la cuna está bendito La vida lavaba, sábado se te tía La vida lavaba, sábado se te tía Y el niño le dio Aguera de raíz, agua de raíz Agua de raíz, agua de raíz Agua de raíz, agua de raíz Y el niño le dio a la Que con los malos no se va a borrar Que con los malos no se va a borrar Que con los malos no se va a borrar Se llama la madre de Dios Dicen que no Agua se llama la madre de Dios ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! La madre de Dios Salasma a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! como se me decía, si no puedo que me va a dejar, la vieja en la baba, esa hoja se tendría, la vieja en la baba, esa hoja se tendría, y el niño me dio, agua le traía, agua le traía, agua le traía, Madronito, Madro, yo, Jardín, yo y no le debemos más que con los madros no se van por rachar, Madro, yo, Jardín, yo le debemos más que con los madros no se van por rachar, decir que no, María se caó a la Padre de Dios, decir que no, María se llama la maré de Dios María se llama la maré de Dios María se llama la maré de Dios María se llama la maré de Dios